Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Kenneth Joseph Arrow, quien vivió entre 1921 y el año 2017, economista estadounidense de origen judío, premio Nobel en Ciencias Económicas compartido en 1972. Kenneth Joseph Arrow, nace en Nueva York, agosto 23 de 1921, fallece en Palo Alto, California, febrero 21 del año 2017. Fue un economista estadounidense de origen judío, galardonado junto con John Hitz, con el premio Nobel en Ciencias Económicas de 1972. Es considerado uno de los economistas más destacados de la teoría económica neoclásica en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entre 1949 y 1968 trabajó en la Universidad de Stanford, primero como profesor ayudante y más tarde como jefe del Departamento de Economía y Estadística. También fue integrante del Equipo de Investigaciones en Ciencias Sociales en 1952 y del Instituto de Estudios Avanzados para Ciencias del Comportamiento entre 1956 y 1957. En 1962 formó parte del Consejo de Economía del Gobierno y un año después fue nombrado miembro del Churchill College de Cambridge. Entre 1968 y 1979 trabajó en la Universidad de Harvard, en el que introdujo sus nuevos métodos para elaborar teoría económica, y en 1979 regresó a Stanford. Se hizo acreedor al Premio Nobel en Ciencias Económicas en 1972 junto con el británico Sir John Richard Hitz por sus teorías sobre el equilibrio general económico y el bienestar. Kenneth Joseph Arrow, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien con su tirema de la imposibilidad, evidencia los niveles de inequidad en las sociedades modernas. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Kenneth Joseph Arrow, quien vivió entre 1921 y el año 2017, economista estadounidense de origen judío, Premio Nobel en Ciencias Económicas compartido en 1972. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París. 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 Radio Televisión París.